Música Después de más de medio siglo de logros en materia de igualdad social, el movimiento afrodescendiente se fortalece en Cuba, contribuyendo con sus demandas al debate político y social acerca de los aspectos en los que aún es necesario avanzar. Son muchos los logros de la revolución con respecto a la integración racial, sobre todo poner en condición de igualdad política a las personas de toda la raza. Yo creo que hubo determinados ejercicios emancipatorios de la revolución hacia las mujeres, hacia los campesinos, etc., que los negros no lo tuvimos y yo creo que es un déficit de aquel primer momento. Que faltó ese empujón emancipatorio que sí tuvieron las mujeres, que sí tuvieron los campesinos. Yo creo que el activismo antirracista en Cuba está tratando de llenar aquel vacío, pero con un imaginario sobre las cosas que faltan hoy y con el contexto de hoy. Vulnerable entre los grupos sociales más vulnerables, hasta 1959, la población afrodescendiente cubana también se benefició de los avances sociales en materia de salud, educación y trabajo. Pero hoy buscan que las políticas públicas incluyan sus demandas específicas. Bueno, si yo tuviera que sintetizar la revolución misma, la revolución no se ha acabado y nosotros somos parte de este último proceso. Si tú me enseñas a andar y después me dices que me siente, que no camine, entonces no estás siendo coherente. Y eso es lo que ha hecho la revolución con nosotros, enseñarnos a andar, empoderarnos, posicionarnos en el mundo. En Cuba, la esclavitud fue abolida en 1880. Las constituciones de 1901 y 1940 establecieron el principio de igualdad más allá de cuestiones de distinción de raza. Sin embargo, la segregación racial persistió en los espacios públicos, en las organizaciones sociales y en los espacios laborales. A partir de 1959, la revolución inició un trabajo político y educativo para erradicar el racismo y ofreció indistintamente oportunidades a la población negra y mestiza. En el Callejón de Hamel, uno de los espacios de La Habana Vieja que expresa el renacer del arte afro-cubano, su creador, Salvador González Escalona, recuerda los tiempos pre-revolucionarios cuando el racismo se expresaba sin sutilezas. En primer lugar, recuerdo, yo era muy niño, pero abrieron los centros que eran club privado, que eran solamente para blancos y para personas, gente rica, abrieron para todo el mundo. Se empezó un momento muy interesante y bien importante dentro del movimiento en si el negro, el blanco, al decir la revolución todos somos iguales. Pienso que eso es muy importante. Y hay, ¿por qué no?, un agradecimiento al Estado revolucionario de proclamar precisamente esa libertad de razas, que no hay diferencia entre... Pero acuérdate, una cosa se puede decir ahora, pero sin embargo, para que funcione en la mente de muchas personas, eso no es al momento. Tienen que transcurrir muchos años. Uno de los documentos de la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, realizado en enero de 2012, dejó clara la necesidad de enfrentar los prejuicios y conductas discriminatorias por color de la piel, que, como recordó, resultan contrarios a la Constitución y las leyes. Pero los cambios culturales son más lentos que los políticos y programáticos. El racismo heredado de la colonia y de la posterior modernidad capitalista impregnó generaciones. Este es un tema en deuda, en deuda. Es una de las brechas de equidad que tiene el país. Es una de las cuestiones que debemos solucionar. En este proyecto inmenso, que es la revolución, la mítica Cuba, en este tema, ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Entre otras medidas, el gobierno de Raúl Castro estableció cuotas étnicas y de género para elevar la proporción de mujeres y afrodescendientes en los cargos dirigentes. Por su parte, la Asamblea Nacional que resultó electa en 2013 aumentó a 37% el porcentaje de legisladores no blancos, reflejando la proporción étnica de los censos oficiales. El debate comienza por las estadísticas. El censo oficial del 2012 revela que de 11.200.000 habitantes, apenas 9% son negros y 26% mestizos. Cifras cuestionadas por el creciente movimiento afrodescendiente cubano. Desde el movimiento afrodescendiente, se propone incorporar nuevos parámetros sensales que reflejen mejor su representatividad. Yo creo que la autodefinición es importante, pero en un país donde culturalmente ser negro no ha sido lo más valioso, no nos vamos a encontrar mucha gente que se autodefina. Debemos replantearnos todas estas cosas desde una nueva configuración de colonial, de las ciencias y de los propios movimientos sociales. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la población afrodescendiente de la región, estimada en un 30% de una población de 625 millones de personas, es la que sufre los mayores niveles de pobreza. Aunque con diferencias sustanciales en relación a otros países latinoamericanos, en Cuba sigue siendo también uno de los sectores que más requiere atención oficial. Por ejemplo, en términos de mayor exceso a la educación universitaria, de vivienda y de igualdad de ingresos. Hay una franja de alrededor de un 20% de pobreza urbana que se ha hecho muy resistente. Es una herencia de la crisis de los 90, que se ha hecho resistente por diversas razones. Y por otra parte también brechas de igualdad que están presentes en nuestra sociedad, que son una herencia histórica y que se fortalecieron con la crisis de los 90, digamos las desigualdades asociadas al color de la piel, a la racialidad, al género, a la edad, a los territorios. Las reformas económicas que flexibilizaron las actividades por cuenta propia e impulsaron las inversiones extranjeras, plantean también nuevos desafíos de no segregación racial. En la sociedad nuestra se expresa el racismo de una manera muy sutil, porque digamos que ser racista no es como alguien dice yo soy machista, yo soy ateo, etc. De una manera muy sutil. Tendría que explicar determinados complejos, determinadas gestualidades, determinados silencios, determinadas palabras que se repiten, determinados discursos supuestamente emancipatorios que en el fondo no lo son, que están enmascarados de una vieja colonialidad. Y entonces nosotros tenemos que construir un discurso antirracista en un contexto socialista, porque para el socialismo la categoría de raza no existía, la categoría principal era clase. Un tema complejo que va más allá de revoluciones y de agendas políticas. Este tema está incorporado en la agenda pública, porque la revolución cubana, entre sus grandes avances, fue terminar aquellas formas tan denigrantes de discriminación racial. A punto que se llegó a creer que el asunto estaba resuelto, porque ya las patologías, los genocidios que se asocian a este tema, la revolución cubana lo terminó. Pero este tema es un monstruo de muchas cabezas, y renace, resurge, y siempre queda algo. Un monstruo difícil de vencer, pero no imbatible. Una deconstrucción del racismo en permanente proceso. La primera revolución empezó cuando nuestros primeros padres, como se le dice a los aborígenes, en rebeldía, se suicidaban en masa desde las montañas para no caer en manos de los conquistadores. Después vino la lucha de céspedes, y posteriormente todas las guerras. Esas guerras han sido revoluciones, y hoy seguimos en revolución. Lo único que nosotros, por ejemplo, además de apoyar nuestro proceso social, queremos enriquecerlo, mejorarlo. Quizás lleve un tiempo más, pero lo que no es posible es conformarnos con que ya la revolución hizo, y eso es suficiente. Cuando ya nosotros hagamos un poquito más, habrá generaciones que querrán hacer más que nosotros, y eso sería una satisfacción. Ojalá que así sea, yo espero. En La Habana, Cuba, Fabiana Fraicine, Claxo TV, Agenda Igualdad. La Habana, Cuba, Fabiana Fraicine, Claxo TV, Agenda Igualdad.